Padres de joven desaparecidos en Estación Central son investigados por abuso sexual. La PDI revisa la casa, todas las pertenencias de la familia. El caso es que cuando comienzan a revisar un computador, encuentran 18 fotografías de carácter sexual, tanto en un notebook como en un celular, donde aparece fotos de Bastián y también la hija menor de la familia, que en entonces tenía solo 6 años. Pero desnuda. Ya voy, sí, pero sí, claro, son carácter sexual. Desnuda. Atención, la madre reconoció, de hecho, Mireia, que ella había sacado esa foto. Ya. Hay cosas que no puedo decirles, pero bueno, supongo que usted lo va a entender. Lo mismo con Bastián hasta los 12 años. ¿Qué significa esto? Que lo que hacía con esta pequeñita, su hija de 6 años, también lo hacía con Bastián y a los 12 años, él cuando se da cuenta, esto es impropio, es incorrecto, él no lo permite más. Es un niño, o sea, tiene 12 años, pero él le para los carros a la mamá y ahí para. Las fotografías o la evidencia que se encontró llega hasta esa edad. Hasta los 12 de más. Claro. Y en este momento, cuando él desaparece, su hermanita tenía 6 años, entonces eran fotografías del momento. Ojo que a ella la hacen declarar, a la pequeña. Digo, no voy a entrar en detalle, pero las fotos son de primeros planos de los genitales, no solo era sacarle fotos, interactuaban con ellos, y los papás, hasta lo que sabemos, también ellos se manipulaban mientras hacían estas cosas, al menos la mamá. ¿Me entiendes? Sí, sentían de primeros planos. Ok, perfecto. Ahora, ¿ese material ellos lo comercializaban? Porque hay muchos... No. Si ellos hubieran comercializado a la mamá, estarían presos. Ya te voy a decir de qué se les acusó. Pero, ¿cómo? Y si ellos... Perdona, y no están presos porque no... Yo lo dije al comienzo. ¿Por qué? No, son cosas que yo no entiendo camino. Pero voy a avanzar y tú te... Y puedes que te enojen más. Y yo estoy contigo. No, es que me impacta demasiado el nivel. Fueron detenidos, por supuesto, de inmediato. Ahora, vayan entendiendo la inocencia de los padres. Ellos tienen ese material. Ellos saben de la existencia material. Y le dicen, revisen. Estamos hablando de personas que... No lo sé, no quiero decir que eran limítrofes, nada. Pero, claramente, ellos o no... Puede ser, o no. O que capaz que ellos no se entiendan de que había nada demasiado extraño en esto. Que era un regaloneo natural de cualquier padre a su hijo. Pero que la mamá particularmente se iba a determinar que tenía una obsesión con los genitales de su hijo. Pero ella la reconoció y tú dijiste en un minuto. Exacto. Tenemos las declaraciones de ella más adelante. Sí, los vamos a ver. Entonces, fueron detenidos ellos. Y, obviamente, aquí vienen los trastornos y aquí es donde te necesito más que uno. Perdona, ellos son detenidos por la posición de este material. Donde se conecta con Bastián. Ah, voy a eso. Quiero hacer este ejercicio que les había prometido, que volvamos a ver el video. Y ahora, con estos datos, quiero que todos opinemos respecto a si ahora vemos esto de manera distinta. Atención. Vale. Me encantaría si usted pudiese hacer un llamado, digamos, a las personas que eventualmente puedan haber tenido contacto con Bastián. O que lo hayan visto, en fin. Para que de alguna forma las puedan ayudar a poder ubicarlo. Yo quiero decirle a las personas que han estado con mi hijo, que le han dado comida, alojamiento, que yo estoy muy agradecida. Que yo les voy a retribuir el doble, que cuenten conmigo, para lo que sean. Que llame a una persona, yo no voy a decir quién es. No voy a decir su número de teléfono, yo lo único que voy a hacer, voy a agradecer. ¿Pero qué vuelvo a mi Bastián? Señora Mireya. Yo llame antes con mucha fe. Señora Mireya. Y Dios está conmigo. Yo sé quién me va a traer a mi hijo bien, vivo, sano. Pero no sé por qué estoy pasando esto, debe ser algún motivo. Señora Mireya, entendemos por supuesto su angustia, su dolor, la necesidad de tener noticias lo antes posible de este joven. Bastián Bravo, de 20 años, entendemos que es desgarrador en este momento, por supuesto. Y como programa queremos ayudar, tanto a la señora Mireya como a don Iván, a que Bastián pueda volver lo antes posible. ¿Se puede deducir otra cosa? Ya tenemos otros datos. Ya nos cuesta un poco empatizar más con ellos ahora. ¿Se pueden leer otras cosas? Yo siento que... Acá, me siento como casi como una cuarta. Está un poco, hasta cuando nombra a Dios, me siento que nos llevó a la casa y a la iglesia para tener un poco armado todo este discurso, lo que me pasa a mí. Está lleno de casos en la historia criminal de criminales que ayudan incluso a buscar a la víctima. Y se hacen parte y sufren. ¿Y sabes cuál es el tema más importante? Mira, que uno puede ver este video y pensar que esta señora está como mintiendo, engañando, estafando un poco así, por decirlo a la gente. Pero cuando las personas tienen este tipo de ataques, si es que es un ataque de histeria, como yo pensé al comienzo... ¿Y qué razón tiene? Se lo creen completamente. Eso es eso. Ellas se lo creen. Perfecto. Entran un personaje. Entran completamente en el personaje y eso es la histeria. La histeria es el histrionismo en su nivel máximo. Una histérica dice que le duele la cabeza y le duele y le empieza a doler la cabeza y se tira al piso por el celular. Hablábamos que ella era buena, tomaba todos los días, al fondo. También ahí tenía un poco el mundo del alcoholismo, estar un poco tomada, que tenía esos cambios rápidos de humor, de pasar de repente muy contento a griterío fuerte. También puede ir un poco de la mano con su condición. ¿Qué dijo el psiquiatra del juicio respecto al padre? Que hay algo que él encontró raro y por eso se investigó su casa y encontraron este material. Porque él decía tremendamente frío, demasiado autorreferente, falta de empatía. Y cuando le dan la noticia la primera vez que su hijo fue allá o muerto, él queda, ojo con él, porque no sintió ni aflicción ni pena. Posteriormente, ¿qué dice la psicóloga a cargo de la madre? Mireya, que la mujer tenía rasgos de pedofilia en su personalidad, además de infantilismo. Como que ella no era una mujer madura, resuelta y que al parecer se entendía como de un igual con sus hijos.